Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia Hoy probando la Hammerhead en la BTU 3.3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, voy a mandarle otro saludo Bueno, vamos a hacer un flex ¿Y la parte de adelante esta que se abre, para qué es? No sé, sinceramente Es porque para algo tiene que servir ¿Para qué sale una moto por ahí? A ver, yo estoy pensando una cosa, pero es una locura ¿Qué? O sea, para pegar a otra nave, abres y entras dentro Como con un agujero Es porque es como un martillo, o sea, si lo piensas, Hammerhead No sé No sé, por imaginar cosas Es lo que nos queda aquí, especular sobre el juego Sobre cuánto valdrán las naves Sobre qué pasará Que bien sale, tío Me parece que estáis ahí, que risa Que bien que se vea, tío Está ahí alucinándolo Guau, qué vistas ¿Es necesario que me quede aquí? ¿O puedo ir a ver la nave para atrás? ¿O ponerme en alguna torreta? Vamos, vamos Vamos a verla, vamos ¿Sí? Vamos a verla No, lo digo porque decían que se necesitaba dos pilotos O algo así, escucha No, no, no No se bugea ni nada Está buenísimo Hostia, qué visibilidad tiene, ¿no? Mira, mira, mira Increíble Increíble, tío Guapísima Vamos para allá a Draco A ver si vamos A algún bar abierto por aquí Espero que no se me crashe Ah, que hay escaleritas Sí, hay que subir Ah, genial En escaleritas vivo yo Sí, yo es que pensaba que había un ascensor Y no Es que creo que lo hay No, es que creo que lo hay Esto es un ascensor, ¿eh? Yo creo que sí No, son escaleras A ver, esto es Esto es lo que yo decía Que parece que es Bueno, que no lo voy a abrir Porque si lo abro es una locura No, no, no Está cerrado porque está en marcha Ahí, lo tienes cerrado Es una de las puertas Ajá, curioso ¿Ves aquí los tíos aquí? ¿Los trajes? Sí Bueno, esto también lo tiene La reclimer también lo tiene Sí, lo trajes de presenciar Es una salida Es una salida, sí Bueno, a lo mejor también es para salir Sí, en el caso de Una salida de escape, sí A ver, una torreta Es funcional la torreta, sí, ¿no? Sí Sí, claro Y eso la torreta es una pasada Porque es Es como 360 grados, ¿no? O incluso más No, no te creas Yo pensé lo mismo No, más de 360 grados es imposible Es que digo yo Ya me estoy flipando demasiado Mira, mira, mira Cómo salís Qué risa, tío ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál kilómetro? Ah, mira, mira Es esta de aquí Es esta de aquí Este soy yo Ah, la leche, tío Joder Y ahora la enciendo Y a ver qué tal No sé Fíjate cómo dispara ¡Guau! 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 ¡Quiero matar! Quiero fulminar, tío Quiero matar Increíble, tía ¿Qué? Hostia, mira Es que casi Qué guapa que es Muy, muy chula Y claro Y cada torreta Tiene cuatro O sea Hay cinco torretas, ¿no? Seis torretas Seis torretas Seis torretas Tú Y el piloto Solo maneja Solo maneja No, no, no No dispara Claro, solo maneja Ojo, pero es que son Seis torretas, ¿eh? Está todo defendía Cien por cien ¡No! Qué potencia, loco ¿Qué potencia? Potencia de disparo total Esto es de tipo cinco, ¿no? El Sai, cinco ¿De cinco? ¿De cinco son? Por lo menos, de seis No, hombre, no creo, ¿no? Desde ya había dicho Que vamos cayendo Ir apretando los dientes Que vamos Claro ¿Vamos cayendo? ¿A cuántos metros estamos? No, no, no estamos todavía Al supertiempo Vale O sea, mire Fijí como controla la caída Así que vamos a ver Este es un ascensor Para abajo Para ir para abajo Pero tú puedes Sacar el tren de aterrizaje, ¿no? Y aterrizar aquí en Yela Claro Vamos a explotar Pero vamos a aterrizar Aquí Porque sí que vamos No, pero no explotemos Intenta Intenta salvarnos Lo hice de broma Sí Lo hice de broma Este tío Hostia Esto Tiene Tiene agua caliente Y agua fría ¿En serio? Sí, tiene hot Y cool O sea Madre mía Lavabo Papel del váter Mira a ver si tiene En vez de ducha Bañera El... Este... Pero esto es en... Esto es en el... Esto es en el... En el camarote del capitán Qué guapo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Mira ¿En qué parte estás? ¿En la mitad? Eh... Sí, estoy un poquito más... En la parte de atrás, ¿no? Sí A ver... Ah, yo te veo Mira, mira por aquí Mira, ya verás Mira, justo aquí ¿Cuál es el del capitán? Esta, ¿no? Mira, mira, ¿ves? Aquí, y aquí Oh, mira Qué elegancia, tío Mira, mira, mira Mira, mira aquí Mira aquí la ropa Sí, sí, sí ¿Has visto el lavabo? Mira, mira, mira aquí No sé si entraremos los dos El millonario... El millonario... El millonario Ragnar Entra aquí, pero... No homo, eh Que te... Que te veo Mira, mira Si entras aquí Es colosal, tío Si entras en la ducha allí dentro Ves caliente y fría Nunca más volveremos a pasar fría en el espacio Agua caliente Agua caliente Ha llegado el agua caliente al espacio Sí, pero es malo el agua caliente Después es mejor el agua fría Bueno Pero por lo menos puedes elegir Antes no podías elegir Aquí, ¿qué es esto? Hola No sé qué es Ah, es como la sala Una sala de máquinas, ¿no? Algo así Sí, claro No acciona nada Ah, mira, aquí sí Acciona esto Use engineer station No sé si estoy más emocionado Por ver la hammerhead por dentro No es O porque llevo 10 minutos Sin que se me crashe Espérate, espérate Quédate quieto Te mueves más que la jiribilla Sí Ven aquí ¿Dónde estás? Es que tengo poco tiempo Se puede crashear en cualquier momento ¡Corramos! Espérate, espérate Déjame invitarte Porque me salió aquí Ah, vale Como invite Invite, no sé qué Sí, claro Apretas al F En mi cara Invite tu party Ahora Invite tu party Ah, pero ¿Qué tengo que apretar? Con igual que antes, ¿no? Sí, claro Vale, ya está Ya está en party Ah, mira, mira Oh Para los camarotes De la Los camarotes de la peña De la peña 11.000 metros de altura estamos ¿Ocho camas? 11.000 metros Y a los lados Estamos cerquitos Aquí también hay algo ¿Eh? ¿Dónde estás? Uy ¿Eh? Es que es otra ducha Uy, me soplaste Por otra Aquí hay goteras, ¿eh? Aquí hay goteras, es verdad Es verdad que hay goteras Y... Arcor Mini Y Shoei Mini Oye, ¿cómo se hace lo de hablar dentro del juego? Hola, chavales No, no se puede aún, me parece, ¿eh? Maldita sea Me voy del juego Si lo estás gozando, ¿eh? Lo estás gozando Buah Me traigo ya papel higiénico y todo aquí ya Eh, eh, eh Mira, gíralo, mira Ah, mira, ya basta Nos toca de día, ¿no? ¿También? ¿Ahora? Sí Genial Es que así ahora probamos los nuevos vehículos Ah, mira, ya no se buguea, tío Con la acción Anda Que cachando Oye, llevamos Somos cuatro personas Y llevamos Como cinco minutos O diez Que a nadie se le ha crasheado Esto es buena noticia, ¿eh? Sí, de momento, sí Ya estamos a... Cinco y seis kilómetros Aquí puedes frenar Con tiempo, ¿eh? Aquí... No te preocupes Hasta que no queden Seis mil o siete mil kilómetros Puedes ir a tope Vale, vamos a probar Y queremos No explotar A no ser que hayan cambiado Las físicas Ah, mira, esto es una esclusa Se pone cada uno en una torreta Y dispara Eso es lo que quieras, ¿eh? Métete en una torreta Que vas a fliparlo Pero es que no se eno están Joño, pues si... Si casi todos son torretas Sí En los laterales Si todos son torretas, sí Sí Casi todas las puertas son torretas A ver Vale Moe, lado izquierdo o derecho Eh, no sé Yo me he ido por un lado Y yo, vaya que voy Ahí está Lado derecho Gracias Que te coja una... Tú imagínate Una... Una jule Y esto defendiéndolo Me suena, me suena Somos niños con su juguete nuevo, ¿eh? Sí Odo Que pajote Digo pasote Que guay ¿Sabes lo que te digo? Dime Como mola tronco Es que tienes 6 6 torretas 6 torres Torrents 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 ¿A dónde vamos? ¿A Ayela? Chavales Dime Que me ha perdido yo, eh No, pues ya te encontrarás Pues de momento me encuentro muy bien Venga Tú puedes Yo soy Es que en realidad es súper rara la cabina de esta nave Porque está justo abajo Es muy rara Oye, Draco ¿Está funcionando bien el servidor? De momento está funcionando de perlas ¿Y a mí me está tirando cada dos por tres? ¿Qué dices? Pues yo voy de lujo Pues el nuestro está funcionando de perlas Es que está grabando y todo No, no en directo Bueno, dime Bueno, vamos a quedarnos aquí con ustedes Para que la gente Es que ya entró tres veces Me ha tirado tres veces He pedido la carta de pila No La nave no ha salido Pues nosotros está funcionando de perlas ¡Qué chungo! Vamos, niño A mí me está tirando cada dos por tres ¿Has actualizado? ¿Te has ido al launcher y has puesto...? ¿Claro? Vale Vale, vale A siete mil metros estamos Vale, porque aquí se sintoniza Muy bueno Voy desfrenando entonces ¿Alcor FM? Hombre Es que te pones una radio de hipoche Mira, mira, mira Mira cómo saca el dedito A ver, ya se pueden hacer los iconos y todo Mira, mira Sí Te di cuenta Cómo saca la mano Mandarme una invitación Anda A ver si puedo entrar ahí con ustedes Claro Te invito Le dice tiempo Ah, sí, sí Sí, sí Eh, pifo Pifo ¿Qué? Dime Tranquilo Tranquilo, ¿vale? Tranquilo Tú allí quieto Pero tranquilo ¿Eh? Tranquilo Te invitaba, ¿no, tragante? Sí Aquí ha llegado algo Y le estoy dando Ahora lo que vamos a hacer Tragante Nos vamos a ir a Estamos en Daimard Vamos a coger Arrastrame anda A ver si me puede llevar ¿Y cómo se agrastra? Porque aquí no lo veo Aquí es otra cosa No sale nada, ¿no? A ver ¿Hay distinta Sí, claro, claro Oh, es verdad, tío De tu parte ya está Pero ahora falta Gracias, Ricardo Pues igual Yo sigo ahí A ver si ¿Qué? O Vale, a ver Send Pincha en tragante A ver si te sale Para entrar aquí 46 personas Y no me deja entrar Bueno, yo me meto En otro servidor ¿Qué vamos a hacer? No, pero Es que me meto algo, no Send No, no, no Hombre, no, tragante Espérate Intenta meterte en este Que te estamos diciendo Que funciona bien Claro Estoy en ello Es que a nosotros De momento Bien, eh Y antes nos ha echado Pero no nos ha echado Por Por Porque se haya crasheado Sino porque Porque Han reiniciado el servidor Sí Que nos lo han puesto Nos han puesto un mensaje En dos minutos Se reinicia el servidor Aquí pone Group Sí Y dice Select Group Tu Select Group Lo pico este, ¿no? Intenta entrar Ahora, menos mal Venga, a ver si en este funciona Porque es que a mí me tira Y yo no sé lo que está pasando Esto nunca me había pasado a mí Saqué la carta de pila La nave no salió Muchísimo despega La nave, ¿no? ¿Qué nave está ahí? Con la James Head Estamos Vamos a ¿Cuántos vais? Vení a buscarme a mí Para irme para allá Yo con vosotros también Somos cuatro, tío Que llevo desde por la mañana Intentando ir a la estación espacial Pues Eso digo yo O sea, con la cosa nueva Venimos siempre al mismo sitio Otra vez me ha tirado, ¿ves? ¿Te ha tirado? Sí No sé A lo mejor es Bueno Fue aquel Que no sea por qué Por hacer directo o algo No, tiene que ver No creo No lo creo Yo qué sé Fue aquel ¿Quién ha sido? El líder como A ver si a la mano ¿Quién? Señáralo Mira, te voy a enseñarlo otra vez Fue aquel A ver FIFO Tranquilo ya, eh Tranquilo Ya está Tranquilo Tranquilo Sosígate Y tiempo El tiempo Ya está Tiene el mal de espacio No, Ricardo Eso es una estación espacial Que hay ahí Para ir a repostar Para luego saltar Al planeta de Harton Cuando lo pongan Que bonito Y como se ve Madre mía Aquí hace falta Unas de dos Que yo estoy muy flojo No, pero hay que subir Y hacer ganchillo Para ponerle a los asientos El tapetito En el respaldo En el respaldo Claro Los tapetes Sí Y mira Aquí en el monitor de Ragnar Le voy a poner un tapetito de crochet Y la flamenca La flamenca Aquí encima del monitor Pero en el izquierdo Y también que es torero Claro Con el toro Torero con el toro Vale ¿Tú quieres Ragnar uno? Ángelo ¿Tú tienes aspirina ahí? Sí, sí Sí, tengo Tragante Ya me tomaré Después me mandas una Por ahí Por donde pueda Aunque sea machacar Y que salga el polvo Por la tele Tío, tragante Danos un poquito De tu cuartillo Hoy Que es que esto es Que somos niños Somos niños Con nuestro juguete Nuevo ¿Tienes más de 35 años Cada uno? Somos niños De hecho Yo cumplí 41 ayer Y sumamos Ángelo Suma la edad de todo Y aquí hacemos Pas Hacemos siglo y medio Entre todos Pero siglo y medio Cuatro siglos y medio No, cuatro siglos y medio Sí, por ahí FIFO tiene 52 Entre Tragante y yo Ya hacemos un siglo Bueno Un siglo y medio Si vosotros no queréis ser niños No pasa nada Si vosotros Siglo y medio Mayor Ya son 180 años Trabajo estás tú solo Sí, hijo Nadie que trabaja conmigo Yo ahora mismo tengo 7, 8 Siempre me lo he preguntado Muchas gracias Richard Por ese folgo Lo siento por el cachondeo Que tenemos aquí hoy Gracias por el follow Bienvenido Oye Subir a A este hombre que está abajo A ver si quiere estar aquí Con nosotros Yo no sé ahora Cómo se saca El cruzor tío A ver El cruzor Ahora No aterrices No aterrices en Aterrizar en la arena Oye, mira Es diferente Hay como uno Tengo la foto aquí De exponorizar todavía Mira, no, no, no Pero es diferente En las estaciones de tierra De Daimark Que hay como caminitos De baldosas Es verdad Qué bonito A ver ¿Dónde? Pues mira para abajo Hay una cristalera aquí Sí, sí, es verdad Eh Qué curioso ¿Qué pasa? Que si la aterrizas En la En la Explota No Si la aterrizas A veces desaparece Sí Y nos quedamos en tierra Sí Joder Oye, esto no entra, ¿eh? No Yo lo que veo Sería pegar una pata Al ordenador Y verá Cómo acabo Con la PT Que patazas Tiene la Sigue, sigue bajando Sigue 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 Oh, ya llegaste Oh, sí Sí, señor Vale, espera No corres Que yo no sé Por dónde hay que salir Bueno, ahí viene Suban Suban Yo esta noche No me acuesto Hasta que no haga un directo En condiciones Hasta que no llegue A la estación espacial A ver por dentro No voy a parar Ah, pues aquí ya está Hasta la silla A la madrugada ¿Has pensado que estamos A la PT, verdad, Tragante? Sí, pero está todo el mundo Viéndolo Yo no he podido ni llegar Desde las siete de la mañana Que me metí Buenas noches Mira, el otro Llegó el primer Llegó el primer Estamos en directo, ¿eh? Ah, y qué haces en la sala Estamos en directo Y grabando Porque me sigue echando Y sin embargo Ellos están jugando bien Dice Lofo Dime La cámara queda Lo podés manejar De uno a uno a otro ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Y cómo? Estamos en Daima ¿Llamaste? ¿Llamaste la silla? No, no sé llamarlo Para despegar Sí Que te pillen los pies Yo suponete Yo tengo la barra espaciadora Sí Y la X Que es como Para que le... El turbo Claro, para que le den Ayuda a los motores Y... No, no, tío No me jodas Que me quieren... Me quieren... Me quieren atropellar Cuidado, cuidado, cuidado Que va gente, que va gente Que va gente Oye Mi mierda ¿Hay la actualización de la PTU? Sí, 400... No, no, no Bajarla, 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 bajarla Bajarla Bajar ¿Qué pasa? Que se han metido dos tíos dentro Se han metido... Se han metido de una meter Se están deseando todo el mundo Verla por dentro en condiciones Pues ya están Ya se han quedado con ella Nos queda Mierda, tío No, se está abriendo Es que fue yo, fijaos Eh, se ha bajado la protección otra vez ¿Esto qué es? ¿Un vehículo? Otra vez me volvió a tirar ¿Esto qué es un ciclone? Sí No me bajo hasta que se vaya Genes No, no Acá están, eh Acá hay uno adentro Bueno, pues vamos arriba Venga, pues vamos para arriba Vamos a ver cómo tiró el ciclón Por la Valkiria para abajo Es que queríamos coger y cobrar ciclón Todos los ciclones Bueno, hagan una cosa Ustedes pidan los ciclones Yo me voy a quedar sentado en el... Ah, vale 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 Ok Pues otra vez me hago Ya se cansarán Sí Y si no... De hecho, se quedan sin ciclón Es que ahora no me deja ni... Ni para entrar ahora Tiempo 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 Has dicho 400 megas ¿Qué es otro de puertas? Cerca Cerca de 400 megas Tiempo Tiempo Ya, pues entonces me va a costar El mejor de gusto Guau Esto como va, ¿eh? Como va el ciclón, ¿eh? Macho Que vos te has pegado para atrás ¿Cómo va el ciclón? Oye ¿Podéis venir a buscarme a mí a la estación? Hombre Espérate Que aquí hay una terra ping A ver si te la... La choriceo Me la llevo Te voy a recoger Es que es más fácil Que vengas tú con una Mustang por si llevo desde por la mañana intentando ir eso es algo que tiene mal, ¿no? Draco, mucho, Benny, dime que no te cargue la terrapin que la haya cogido que no, que no, que no ¿Para qué hablas bajito? si a ti no te oye la mujer ¿Qué pasa? me ha mandado un correo después de un friend si, si, a todos nos ha mandado de 400 ah, pues no, no puedo abrir no puedo abrir Dios jugar no jugaré pero reírme yo estoy dentro pero no me veo madre mía, ¿cómo va? ¿cómo va el ciclón, eh? ¿estáis subiendo? y no se rompe, ¿eh? no se rompe, como antes menos mal, macho ¿está el asesor subiendo o qué? mira que me he pegado, hostia pero los dos tipos están adentro ¿dónde estás? yo estoy dentro también de la nave me va a contar un tiro, bolián esto que es para informar no del escuadón con la entidad, ¿no? mmm... ¿dónde está vos? yo estoy en la adelante intermedia uy, si hay aquí otro ciclón eh... ah, mirá, y es diferente, ¿no? y en la torre está delante y la derecha este... o no dos tipos, dos tipos que hay aquí pero aquí no se puede disparar no, pero en el que te dicen dónde están probalo, probalo o sí ay, que no tengo fugido bueno, ya me tiro otra vez ya no entro más hasta mañana pasado ya no entro más pero es algo que te pasa ahí no sé si voy a verificar otra vez los archivos pero si es que ya los verifico de a dos por tres no sé ah, no, no puedo ver, tío a mí se ha entrado un tirón hasta que me dejo derecho madre mía, ¿cómo va esto, tío? no, aquí está Reina, aquí está Reina mira, venga, un salto, venga, un salto, venga, un salto, verás en ello voy ¡hasta luego! señores, voy a cortar el directo, ¿vale? muchísimas gracias y lo siento y a ver si mañana voy a ver si puedo hacer a ver lo que hago aquí venga, muchas gracias Reina, estoy aquí a lo tuyo dale pero, ¿vamos a buscarte? claro, no, porque... no ha podido entrar en toda la parte ¿no puedes sacar los misiles, de alguna manera? pues, espérate a ver si puedes sacarlos de alguna manera no, creo que están... oye, Ángel, gufo, si borro lo de la PTU lo descargo ¿otra vez? ¿pucionará esto mejor o algo? voy a verificar aquí los archivos, pero... ¿y la carpeta user la has eliminado? provoca la carpeta user primero es muy guapo, ¿eh? elimina la carpeta user, esperanza, a ver lo que pasa la de la PTU ¿te has quedado ahí enganchado? no ah, es que de aquí no puedo adaptar misiles espérate me he alejado un poquito hola, qué guay pero, eh... ¿qué? es que vuela, ¿eh? esto le pone... vamos, vamos hay alguien, hay alguien aquí dentro, Reynal si, 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 hay dos personas si bueno fíjate que una de las torretas la torre está derecha, delantera, está para afuera así que ahí hay uno y el otro estaba abriendo las compuertas no saben cómo llegar al poder me ha bajado de aquí, ¿no? si, ahí está, pero es tú está, él está detrás mía corre, 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 tira pa'lante ah, vale que has tirado algo, has disparado algo no, 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 pero no ha sido un cohete no ha sido un cohete ah, no, no, ha sido la contramedida pero que esto tiene contramedida eso parece hostia, tío no se puede disparar se quiere sentar aquí, el tío ¿ese sento? sí también de aquí, le pregunto no hay problema eeh queréis queréis bajar vosotros y probar el ciclón y nosotros nos vamos ahí un rato un momento para que si lo probéis vosotros claro, tío eh ¿Ragnar? hay dos ciclón Está bajando el tipo ¿Está bajando? No sé, no sé si se va Madre mía, madre mía como salta esto El ciclón es abarcado ¿Sabes que me parece que al otro lo vio aquí en la torreta? Porque a las torretas las puse no Y la torreta se le se mueve Mira, 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 si estoy atropellado Atropellado Sí, me da igual que me suba el estatus De que mira aquí ¿Dónde está? No lo veo Ah, no, no está, eh Mira, aquí está el otro En la torreta Ah, bueno, pues entonces déjalo Se van a ir para abajo, ¿no? No, pero parece que el de la torreta no puede salir Porque si le deceptive, a ver Probamos otro, a ver otro Diferente Venga ¿Pero cuál? No sé cómo se llaman, pero... Espera, 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 que estoy saliendo Voy a morir Vale, menos mal que te has chocado Este es el ciclón RN El que tú tienes es el ciclón AA Y ahora vamos a ver cuál saco El B No lo veo, Reynald A ver, voy a continuar ¿Habrán bajado uno o uno? A lo mejor están metidos en el baño ahí como adrejas No veo que no haya bajado nadie porque yo estoy afuera Pero mirad en el radar No sale en el radar Algo me quiere que me fijen en el radar Si estoy adentro de nadie El RC El TR Es que no se ve ni con A ver No te muevas de ahí, Reynald Mira, el TR El TR es de combate Venga, vamos a ver No lo veo Que es el taco Una sigue en la tarjeta, huevo En la izquierda, ¿no? En la torreta izquierda ¡Ole! Las torretas funcionan Venga Esa hay que probarlo, ¿eh? Sí, uff Mi madre Mira esto como están Las vallas Las vallas que están aquí Echándome flashes Sí, flashes violetas Mira, mira, mira Uff Flases violetas, ¿eh? ¿Dónde? Ah, ¿ya estás tú y aquí? Estupendo Sí ¿Te vienes? Me vi, pero yo me vi Para la parte de atrás Ah, vale, vale En la torreta ¡Wow, tío! Madre mía, qué locura ¿Nos vamos? Sí, cuando digas Ahora no Tienes que separarte un poco Para poder Sí Lo he pensado Porque ahora no Vamos a A la zona donde Fuera del armisticio Porque no A lo mejor lo tengo que Ah, espera, espera Que tengo power on Pero aparte es que estás Fuera del armisticio Estás dentro del armisticio Sí, ves Ahora no puedo, ahora no puedo No puedo Madre mía, qué gozada ¡Oh! ¡Wow, tío! ¿Estás marchando bien? ¡Oh! ¡Madre mía! Estoy escuchando los disparos de ellos Madre mía, chicos ¿De ellos? ¿Disparos de ellos? No puede ser Sí Madre mía ¿De King? Disparale Disparale de nuevo Madre ¡Qué ganas de gastarme todo mi dinero! ¡Oh! Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo En la torreta De esta derecha Espera, espera Disparo, disparo Espera, espera Espera Pero no te muevas Ahora 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 ¿Llegan? Vaya, si llega Pero Pero no me No haces nada de nada 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 Me aspego un poquito más No, no, ¿sabes que lo deben haber cambiado por el tema que los tipos iban afuera de la zona de mi esticio y mataban las naves? Sí Ah, puede ser Tiene sentido A ver, prueba ahora Acércate Traspasa Es verdad Traspasa, tío Qué curioso ¿Quieres probar, tú? No, no, no Tira, tira tú Ya no, ya no puedo disparar, ¿eh? Ya estamos en otra zona de amisticio Ya te voy para afuera Sí, aquí está en zona de amisticio Aquí no se puede disparar Yo voy a hablar con Cristo Lo voy a decir Toma mi nómina Y me lo va dando todo Toma mi nómina y mi alma ¿Qué me das por mi alma? Saltando ¿Qué hacéis? El loco El loco El loco Draco, morimos Morimos No, no vamos a morir No vamos a morir ¡Guay, tío! Otro saltito ¡Yupi! Son los ciclón Moran un montón Mira, ya he hecho una rima Sí Cómo mola pilotar esto Esto es una locura, tío Oye, por aquí ¿A dónde, mira? No ¿Le puedes disparar? ¿Desde ahí puedes disparar? Sí ¿Qué? ¿Tipo? Draco Sí A ver, dispara, dispara En saco Y Hasta luego, ¿eh? Van Yo no sé por qué se cae cuando está grabando, macho ¿Alguna cosa? Intenta hacer un directo, a ver si es por eso Llevo... Anda Han cambiado el nombre ¿Ahora es Stanton Sister? Sí, sí Hola Buenas noches Buenas noches Chao, chao Bueno, yo... La mañana Yo me he pedido la 600i en A 0, 0 A ver, dibujo Mira ¿Me voy a eyectar? A ver lo que pasa ¿Vas a explotar en Aves? Yo me he eyectado, tío Oh, oh Qué putada, tío Ya lancé el sillón, ¿no? La jodís, ¿no? Sí Qué putada, tío Mándatero ¿Y ahora? Eh, pepepepepepe Mira, si puede... No se puede, ¿no? A ver si puedo pedir ya... No, no, no tiene asiento, ¿no? Me he eyectado Oye, ¿con cuántos créditos salís en la PTU? ¿Con 42, 955? Depende, cada uno salió con una cosa Yo salí con 170 y pico mil Sí, yo también 150 mil No se puede, ¿no? Pero U, E, T, ¿no? Alfa, U, T No se puede, no tiene asiento Una vez que lo he eyectado Yo he salido con 154 mil Lo único sería Eh... Suscidarse, ¿no? Ya, Luis No queda otra Sí, al eyectarte sale el asiento Creo que esta nave no cabe en la estación, ¿eh? Sí, sí que cabe Creo que la he visto yo, ¿eh? No, sí A lo mejor la he visto porque ha venido por aquí algo Pero... Las pistas no, tío Vamos otra vez de nuevo, Reynald Ay, mira, ahí hay una... Por ahí abajo Por ahí está el cajado Por la Auricane Vamos con la Auricane otra vez No, no, de nuevo con la Auricane no No, pero tú te sientas directamente ya en el asiento del piloto Voy a intentar pedir A ver si me dan Vale, yo estoy detrás Andamos en la Auricane, yo me pido la Sabre ¿Eh? Yo me pido la Sabre Ah, la Sabre, vale, vale No me... No me dan para pedir, ¿eh? Global Chat... No, no me dan A ver... A ver si tú puedes pedir por casualidad No lo voy a hacer ¿Cómo se llamaba esto? ¿Ahí estamos? A ver aquí ¿Está pedido? Sí, está pedido ¿Tabe en la Auricane? Sí A ver si... Lo que... No sabes que... Que pista es Porque no he visto nada Pues... Eh... Te tenés que acercar mucho Para ver la pista Eso es lo que me pasó a mí Me tuve que acercar demasiado Para ver la pista ¿Será necesitas aquí abajo, abajo, abajo? ¿Dónde? ¿La que me meto dentro? La que tiene al hangar, claro Las demás son chiquititas No puedes Ay, vale, vale Se llama así, está la puerta abierta Se está abriendo, mira la mía, mira cómo se abre ¿Le vas a reclamar o lo vas a pedir directamente, Ragnar? Vas a poder meterlo ahí dentro No lo tengo claro, pero voy a intentarlo No, ya lo reclame Y después le buscaré Vale Voy a intentar de nuevo sacar La Uri Yo creo que Dan, seguro no entra ¿No tienes esto automático? Sí, me acerco, me acerco Pero quiero hacerlo desde atrás yo Visual Si entra la meto y si no de lado Y si no lo giro Baja, baja un poco Chavales, no te estoy perdiendo esto Estamos entrando en un Ragnar No, 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 se me va, se me va Se me va Se me va, se me va, se me va Sube, sube, sube El consta Espera, 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 a ver si puedo Ahí entra, coño Hostia, pues está entrando perfecta ¿Está? Sí Dale, manténla en la N apretada Sí, 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 estoy a tope con la N Manténla en la N apretada Ahí Que se cierra la puerta Que no ha chafado la puerta Que no ha chafado la puerta Que no ha chafado, tío No va a romper Están matando la atrás Dale para adelante, loco Míralo Que no cierra Dios Dios El puto socio Y dale a like Suscríbete 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 Suscríbete Y dale a like Y dale a like Suscríbete Y dale a like Gracias.